Go with me, Jigas Yeah, yeah Take me by my head Sí, yo sé lo que tú caminas conmigo en cada paso que yo tome Yeah, 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 wow Estoy viviendo el dream y quiero ser king Pero cuidado que no me pase como Anakin Que por odiar olvido el paso como bailarín Y por adentro yo me pudra como mandarín Soy un poeta, lo que hago no lo puedes negar Hablo de Dios en mis canciones, también como pelear Un gigante en par de meses como un baby titán Cuando termine mi historia no me van a olvidar Cuando nací, mami, sabía todo iba a cambiar Hasta Dios mismo le dijo tienes que preparar Dentro de ti tú tienes una y tú te tienes que cuidar Porque el favor que puse en ti el mundo se va a enterar ¿Y cómo va a ser? En miedo de ladro y de la cárcel Algo lindo tú ibas a hacer Ok, el disaster no pudo parar lo que planeaste El nuevo David iba a nacer Peles contra el oso, león, oveja o lobo Y usted decide quién es quién Y yo no lloro, si caigo me levanto del lodo Gracias Señor mi coronel de oro Así aprendí a ser humilde y cómo olvidar Y cuando vi la grana o cuando cabeza bajar Por un frito me atacaron, lo pude perdonar Y aunque de mí hablaron Yo nunca olvido en orar ni no es por mí Sino que mi Dios te puede enseñar Los motivos de mi alma en corazón es y ya Y hay cosas que si no lo digas no se van a enterar Como que por ti yo siento el solo pa' que sea leal Porque hay raperos que dicen que son hermanos Yo no lo creo porque primero saludan, luego te pintan de feo Yo diciendo yo lo veo, yo me mantengo lejos Pero que sepa que yo no voy a dejar bajarme el dedo Dicen un tema juntos cuando lo vamos a sacar Vamos a grabar y luego me quieren controlar Usan sus besos como manera de manipular Pero mi Dios me hizo libre, no me voy a dejar Y hay raperos que dicen que yo no puedo rapear Que lo que digo es disparate, solo para rimar Manín, aquí lo que hacemos todo es intencional Es ajedrez y no le entiendes, ya pues ponte a estudiar Señor y Padre Santo, te pido que tú sigas caminando conmigo Te has caminado conmigo hasta ahora y sigues caminando conmigo Señor, solo pido que tu favor siga derramándose sobre mí Amén Y pa' la iglesia déjame decirle que yo lo amo Cuando estaba en la calle ustedes me rescataron Mi mundo se evaporaba y ustedes me robaron Y aunque no lo vea yo vivo santificado Por mi pasado este mercado y un poco delicado Y el amor de un padre ustedes me lo enseñaron Y aunque estoy empezando y aunque yo no he firmado Solo me enfoco en la estrella como Walter Mercado Un diamante en el fango me encontraron Con mucha presión ustedes me formaron Gracias mami y papi porque me enseñaron Que si siempre tengo a Dios pues me mantengo caro Wow, estoy sudado, estoy sudado, estoy sudado Yo lo amo mucho, que lo sepa, lo amo muchísimo Snow Pudges